¡Suena la ocarina! ¡Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones! Quiñones, amaga, bailotea, está ahora al servicio, segundo vuelo de Palomita, la defensa, el zurdo la manda el tiro a la esquina, Van Rural. El elenco quetzalteco la dejaron para Elmer Cardoza, Cardoza para el zurdo, González gana línea de fondo, se viene el centro retrasado, el zurdo en el primer palo anticipaba Villa. Viene Flores dejando para Quiñones, de cabeza la bajó ahora el jugador colombiano, se viene Quiñones, se dispuero abajo. La pelota despiada del arco, se defiende el Chepo Calderón. Sorprendió a todos los Quiñones. Sí, sobre todo al camarógrafo. Pero bueno, mira, el tema de los árbitros. Fernández levanta una línea de poder, la sacaron, la tiene Papa, le pega de zurdo. El Chepo Calderón se recuesta sobre su brazo izquierdo, el que tiene la 10 le puede pegar, se viene Quiñones, abajo el Chepo. No pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué no le pegó a Marco? Sí, decidió la potencia. Se defiende todo Chela, viene el servicio, balón al área, la pelota que pico. De manera increíble ese balón no ha ingresado. Picada de manera peligrosa. Moreira que cruza la frontera y se anima. Dejado hacia el frente, pide en posición prohibida, no hay nada, dice el árbitro. Ahí está el primero de achuapa, el Chepo Calderón. Calderón, de manera providencial, espectacular, salió a hacer el Cristo. El Chepo Calderón, José de Jesús. Se salva allí en la silla, chuapa. Equivoca en el pase, señal. La tiene Darwin. Lom que deja para Juancho, le va a pegar de derecha abajo. A una mano. Juan Najarro para la foto, tiro de esquina, van Rural. Se viene Manuel Morán también. Va al centro, balón al manchón de Peinol. ¡Al golazo! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Señoras y señores! Al tiro de esquina, es un saque de banda. Ya lo cobraron. Viene el centro, balón al área. ¡Está para el empote! Y otra vez falla chuapa. En el camino, viene a chuapa el disparo. ¡Buen movimiento y recorte hacia adentro! ¡Disparo! Pelota que pica de manera peligrosa. En pro de su equipo, porque lo quieren hacer los demás. Cuando el árbitro dice que llegó el momento de guardar las ilusiones. ¡Gol! 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 ¡Gol!